Oye, entonces, táctica, agarramos todo pa'lante, ¿qué hacemos? Eh, como dijimos, a ver, ¿quién se considera que no es muy bueno para tenerlo declarado que va a ser de los que va a agarrar? ¡Yo! Diga nombres. Yo, Sorley. My Squatchy. ¿Quién hay? ¿Quién sabe jugar, güey? ¿Yo por qué? Si perdemos, diga una palabra maniable, ¿eh? ¡Ay! Tranquila, Saúl. Es Saúl. Tranquila, Saúl. Dila sin miedo, no hay huevos. Agarren, agarren, tenemos un montón de rojos al lado. Agarren, agarren, agarren. Agarren, macho. Tengo atrás aquí a estos dos güeyes. Ahí van dos rojos. ¡Nos descubrieron! Llegaron dos. Ya pasé. ¡No, se me acercó! Agarren, agarren. ¡Agarren a Kato! ¡No! No, ya, valió madre. No, un segundo. ¿Pasaron todos los rojos? ¡No! ¡No! ¡Se le pasaron a todos los rojos! ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Siete! ¡Perdimos a seis! ¡Perdimos a siete! ¿Siete? ¡Siete! ¡Ah, sí, así es! No, si se llega aquí no se le ocupa empujar. ¡Ah, pinche Kato! ¡Ah, sí llegaron, güey! ¡No! ¡No me dejó brincar, güey! ¡Seguro yo le iba a cagar a él y me cagaron a mí! ¡No, pinche Kato! ¡No mames! ¡Ya van a llegar, güey! Tienen un rojo, tienen un rojo. ¡Puja, empuja, empuja! ¡Ahí está el rojo, ahí está el rojo! ¡Estoy empujando! ¡Empujo a salido! ¡Empuja, púlame, 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 púlame! ¡No, púlame, púlame! ¡Eh, alguien vaya con ellos! ¡León! ¡No, púlame, púlame, púlame! ¡No, púlame, púlame! ¡No dejen que Kato pase! ¡Ya me olvidó nada! ¡No, púlame! ¡Pasaron todos! ¡Ahorita agarramos, ahorita agarramos! ¡Ahorita agarramos, ahorita agarramos! ¡Aquí los tiramos, aquí los tiramos! ¡Lleguen a alcanzar! ¡Lleguen a todos! ¡Bruh! ¡Ah, pinche Dirty! ¡Vale, dale! ¡Se quedó Dirty, se quedó Dirty! ¡Se quedó Dirty un poquito! ¡Pueden, pueden, pueden! ¡Cáguen a Dirty, cáguen a Dirty, cáguen a Dirty! ¡Dale, no! ¡Están todos los rojos adelante! ¡No dejen que brinquen, no dejen que brinquen! ¡Bruh! ¡Bien, güey! Agarré uno, agarré uno, agarré uno. ¡No, güey! ¡Pero se colgó! ¡Venga, venga! ¡Pueden, pueden, pueden! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Ya va a pasar Nacho! ¡Ya va a pasar Polar! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No me quedo bien! ¡Pasaron los cinco! ¡Qué rollo! ¡Pasaron los cinco! ¡No! ¡No, no! ¡Es que tenemos que organizarnos! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Tú también! ¡Namás ve el final! ¡Namás ve el final! ¡Y dime cuál es! ¡No! ¡Pinche Cato, ya quítate! ¡Ojo! ¡No, Cato! ¡Hijo de su madre! Se movió uno. Ya se movió. ¡Más al frente! ¡Brinco! ¡Puta madre, güey! ¡No, amigo! ¡Estoy tratando de contar! ¡Vas a ser dos al frente otra vez! ¡No, pero cuenta los últimos! ¡Cuenta los últimos! La neta, no me lo sé contarlo. Ninguno de los últimos se ha movido, güey. Huele como a derecho. Cinco tampoco es. Cuatro tampoco es. No va a ser izquierda. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No, amigo! No va a ser izquierda. No va a ser izquierda. ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Pasaron todos los pros! ¡Pasó uno nuestro! ¡Venga, Shadow! ¡¿Por qué me ha ido? ¡Venga, Shadow! ¡La cae! ¡La cae rica! Mira, si te pones vaselina, duele un poquito menos. ¡Ahí van todos por ti! ¡No pasa, Madre. ¡Correle, Gordo! ¡Correle, Gordo! ¡Correle, Gordo! Intenta quedarte de un lado donde ella menos que ese, güey. Tira a Dirti, tienes que tirar a Dirti. Tira a Dirti, ¿qué te puede? No, ahí agárralo, ¿no tienes? Tienes que tirarlos, tienes que tirarlos. Ya no, ya no. Si te pones a competirles a salto, no te vas a... No, 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 no. No puede ser, güey. Tira a Dirti. De tiro, nervio, lo tumbaron. Es la primera, es la primera. Son siete, ¿no? Es de la maldita que corriéramos porque teníamos buen resta. Güey, vengo del lado de izquierdo, vengo del lado de Dirti, güey. Si llegamos antes, los podemos agarrar a tirarlos, pero no creo que lleguemos antes. Van todos los rojos arriba. Sí. Aquí, aquí los agarramos, ¿eh? No, no, se les va. Los agarrar ya, ya se agarramos. ¡Que no llegue Kato, ahí tienes a Kato, amor! No, ni siquiera llego para agarrar. Agárralo, Kato. Sí, 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 agárralo, agárralo, agárralo. Buena, 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 buena. Nice. ¿Quién tiró a Pollars, güey? Se lo sacó. Yo, 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 tú me apoya. Agarralo ya, Kato. No, ni siquiera que Kato. ¡Ahí, Kato, Nicolón! ¡Ahí, no, ni siquiera que Kato! ¡Agarren ahí, el rojo! ¡Que Polo no llegue, que Polo no llegue! ¡Dejaron uno! Por abajo, ya llega, se va otro. ¡Salten, salten, salten, salten! ¡Casi le ganan, casi me sumo! Pero eso estuvo mejor, eso estuvo mejor. Demo, intentemos agarrar. Estas son las oportunidades que debemos aprovechar. Agárralos por la espalda. ¡Ahí, en la orilla, en la orilla! Aquí, ¿quién? Entramos, entramos, entramos a la orilla. Ven, ven, ven. ¡Ah, Kato! ¡A ver, a ver! ¡No, por qué me enterraste! ¡Ay, no! ¡Se cae, Polo! ¡Se cae, se 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 cae. ¡No! ¡Por qué no se cae, se cae, se cae! ¡Ya, ya, ya se cae! ¡Se cae, ya se cae, ya se cae! ¡Una menos, una menos! ¡Míralo! ¡Dale, Kato! 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 ¡F! ¡A mi vida! ¡No, no, no, no! ¡Hay un macho también! ¡Es nuestro equipo! Sí, es nuestro equipo, es nuestro equipo. ¡No mames! ¡Le agarró! ¡Me tiró a ese cucho! ¡León! ¡Qué pedo, León! ¡Yo creo que está jugando de rojo! ¡Es un infiltrado! Pero al final, al final no los dejamos pasar. Bueno, hay uno atrás. Nacho está atrás. Ya no. Agárrenlo, 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 por favor. Los que están atrás, agárrenlo. Aquí, aquí, aquí. ¡Aga! ¡Oh, que se queda Nacho! ¡Se queda Nacho! ¡Por favor, agárrenlo! ¡Aquí está Kato! ¡Mantenlo, mantelo! ¡Entra, Zorla! ¡No! ¡Agárra, Kato! ¡Agárra, Kato! ¡Pasa, Don! ¡Pasa, Don! ¡Pasa, Don! ¡Pasa, Don! ¡Cuatro muestras! ¡Buey! ¡Ya tenía el Kato! ¡Venga! ¡Pueden! ¡Dale, Don! ¡Van muy bien! 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 ¡Se cae otro! ¡No! 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 ¡El Protip! ¡No! ¡Qué malditos! ¡La bola, la bola! ¡La bola, Go! ¡No llegó! ¡Ay, Diego! ¡Tiene que cambiar de estrategia! Los que van primero, que se sigan, no se detengan. Los que van primero, que pasen, que pasen, porque así les quitamos lugares. ¡ четыres días! ¡Ve हí un minuto! ¡No se ee! ¡Ya valió. ¡Madre! ¡Pachito mal! ¡Se murió Polo! Polo, se quedó Polo, se quedó Polo ¡Buena, buena, buena! No te agarran, no te agarran O sea, quieren... ¡Ay, mira! Por la avaricia van a perder ¿Buena? ¡No! A ver, puede cagar, puede cagar Puede pasar un milagro ahí ¡Buena, Gop! ¡Quítate, Gato! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! ¡No, pinche Gato! ¡No, pinche Gato! ¡Inacto! Eso es muy duro ¡Vamos, Meli, podemos! Vamos, vamos, puede ir, no se pongan nerviosos Está quedando Polo atrás Miren, en total ya perdimos Con honor, hasta el final Agarren a Polo, agarren a Polo ¡Quiero llorar! Ya somos dos ¡Va Polo! ¡Ay, te va a San Pedro! ¡No! Yo ya fui, llévenlo Primero y segundo Pues pasan diez, pasan diez Como quiera, seríamos siete contra tres Todavía se puede ¡Buena, Meli! Que sea uno de eliminación ¡No! ¡No! Todo viene por mí ¿Lo matamos, Meli? ¿Lo matamos? Sí, sí, sí ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Me caí! Polo, se está yendo por la orilla ¡Vean! Se murió Dirti ¡Se murió Dirti ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Yayas! ¡Yayas! ¡Ay, se murió Dirti! ¡Ay, se murió Dirti! ¡No! ¡Vamos, por favor, por favor! ¡Vátenlo, Yayas! ¡Yayas! ¡Ay! ¡Me voy a dar algo! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Cerca la bala, cerca la bala ¡No! Se siente Ya es la última partida Se cayó uno de ellos, se cayó uno de ellos Oh, 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 oh No, no llegó No, yo tampoco ¡Quítense! ¡Me quedan los dos! ¡Ya estoy cagando! ¡Gayotra ahí! ¡Ay, no! ¡Ya no quiero! ¡El Tony Bravo! ¡Agárralo, agárralo! ¡No, mames! ¡No llegué! ¿Pero qué tenían de estrategia en ese entonces? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Por qué es diferente ahora? Es que... Nos asignamos roles de fulanito, agarra, menganito ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Woo! ¡Ay! ¿Por qué no lo hicimos ahora? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Es que el comentario está más difícil Es más desmadre Ay, sí Hay que hacer un XL para la otra Pero también, también se confiaron También se confiaron la última vez Ah, no Me caí Llévenlo a la luna por mí En la anterior En la anterior más bien nos confiamos Dice Berto ¡Como quiera les ganamos! Y nos están poniendo... ¡Aguas, aguas, Meli! ¡No! ¡Me tira, me tira! ¡No! Sí, pinche Berto, perro Y lo oí ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Ya valió mal! ¡Ay, ay! ¡Dale, Goun! ¡Uy! La partida es tuya, Goun! No, están los tres ¿Me agarro? Están los tres perros Te va a sacrificar uno Siempre hacen eso ¡No! ¡No, ya! ¡Venga! ¡He visto Goun! ¡Namás quedamos! Sí, sí, sí ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! 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 ¡Eso es tuya! Y sí, este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo ¡No! ¡No! ¡No se mueren antes! ¡Ya han venido! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No voy a llorar! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Fue un placer! ¡Nos vemos niños! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡No puede ser! ¿Le está saliendo carito algo? ¡No, hombre! La siguiente ya les voy a decir que sin subs porque ya van a ser 25 ¿Cómo le pago 25? O sea, se supone que si ganábamos le iba a pagar una suba a cada uno de nosotros ¡Ajá! Sí, porque eran 20 y si ganan ellos son... Son cuatro cada uno Eran cuatro, ¿no? Para cada uno Sí, pero la voy a pagar mañana que mañana salen más gordos